Arranca la Caravana de la Salud, una iniciativa de Carrefour que pretende promover la alimentación sana y los hábitos de vida saludables de la mano del chef Ferran Adrià y Disney. El objetivo de la Caravana de la Salud es enseñar a las familias y los niños, de forma divertida y lúdica, los beneficios de una alimentación sana y las claves para llevar una vida saludable. La Caravana de la Salud va a estar en más de 28 ciudades de 11 comunidades autónomas. Vamos a visitar 51 hipermercados y supermercados Carrefour y más de 300 colegios. Estamos estimando que podemos tener la participación de más de 15.000 niños en todos los talleres que vamos a realizar. La Caravana de la Salud cuenta con una zona lúdica en la que se animará a los pequeños a hacer ejercicio físico y otra educativa en la que se impartirán talleres de cocina de la mano personal de la Fundación El Bulli. Esta iniciativa forma parte del proyecto global Cocinando Diversión. Es un proyecto a largo plazo, tres años de una medida intensa, y tres años son muchos. Hoy en día lo que hacemos es buscar socios que nos puedan acompañar y cuando llega todo el tema de llegar al público, al que compra el producto tal, hablamos con Carrefour y nada, a primera ya nos enamoramos y que tenemos la misma manera de ver las cosas. Además de los centros Carrefour, la Caravana de la Salud visitará más de 300 colegios para informar a los niños sobre la importancia de los hábitos de vida saludables. Y entendemos que ir al corazón de la educación es fundamental. Es intentar transmitir todos esos hábitos, todas esas experiencias es fundamental. Yo creo que la relación entre hábitos saludables y educación tiene que ser básico y fundamental. Se trata de una ocasión única para enseñar a los pequeños que cocinar y alimentarse de forma saludable puede ser algo muy divertido.